salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de quién provoca el mal olor en nuestros pies en primer lugar es indispensable entender que lo que provoca el mal olor de nuestros pies son las bacterias y no como en ocasiones hemos creído como lo es el sudor sin embargo cabe destacar que la humedad hace proliferar estos agentes patógenos y por lo tanto la sudoración excesiva provocará un ambiente ideal en el que las bacterias podrán desarrollarse concretamente el olor desagradable se produce en el momento en que los gérmenes que viven alimentándose de las células muertas de tus pies entran en contacto con el aire y se descomponen en los casos en que el olor es más fuerte el motivo radica en el hecho que las bacterias llegan incluso a desprender compuestos de sulfuro volátiles que resultan realmente que resultan realmente pestilentes por ello es muy importante que todos debemos entender el motivo o quien provoca el mal olor en nuestros pies por ello es importante saber que se puede utilizar para que evitemos el mal olor de nuestros pies por ello le invitamos a que siga nuestra página salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud síguenos y comparte para que juntos aprendamos a vivir de una manera más correcta y por el bien de nuestra salud que dios me los bendiga no les decimos adiós sino aún hasta pronto a a a Gracias por ver el video